Bueno, la temática de hoy versa sobre nuevas tendencias en el fitness, en el entrenamiento y para tratar de hacerla un poco dinámica se nos ha ocurrido desde la dirección llevada por Alejandro Muñoz y José Manuel Sánchez Galán, que han sido los pares de este evento, lanzar unas preguntas para que cada uno responda de una manera lo más escueta posible para a partir de ahí crear un debate con todos vosotros y entre os mismos y de ahí ir evolucionando. Tenemos en principio cuatro preguntas preparadas, pero luego se ampliará según el tiempo que tengamos. Así que procedo a hacer la primera pregunta, que sería ¿cuál ha sido para vosotros el autor, el científico que más os ha marcado a la hora de poder concebir vuestra profesión como profesionales del deporte? ¿Cuál fue el que os iluminó? Yo recuerdo en su día que en Inés de Madrid, Pedro, tuve la suerte que también sea Julio Tous y que me abríais la mente sobre el entrenamiento de la potencia. Entonces, eso para mí marcó un antes y un después, porque los que me conocéis sabéis que me resulta muy importante en los entrenamientos y en las clases que os doy. Así que, ¿cuál sería vuestro autor, el concepto que os ha marcado en vuestra vida profesional? Si queréis, Jesús, hacemos este orden. Bueno, buenos días. Antes de nada, mi agradecimiento por la invitación, por el esfuerzo de montar este pedazo de evento con estos profesionales a los que admiro tantísimo. Por no dispersarme, voy a ir al grano. Es muy complejo decidir una idea. De hecho, yo personalmente tengo como varias ideas despertador, algo que ha supuesto para mí un flash. Por tener que definir uno que sea potente, yo haría mención a uno de mis mentores, que es Fernando Navarro, director de mi tesis. Hay un momento en una tutoría que yo tuve con él, en una conversación muy inspiradora, donde él me deja un mensaje que caló radicalmente. El mensaje básicamente es que un entrenamiento, aun siendo mediocre, que se lleva a cabo con el compromiso y la implicación máxima puede llegar a ser más eficaz que un entrenamiento óptimo llevado a cabo con una actitud pasiva, sin compromiso, sin implicación. Claro, yo después de muchos años he ido rascando sobre este tema y lo cierto es que hoy la evidencia científica valida que las expectativas y las creencias impactan de forma determinante en los resultados. De tal manera que si bien es importante, y nosotros en la carrera lo tenemos muy claro, aportar rigor en nuestro discurso y aportar entrenamiento basado en la evidencia, si bien eso es importante, bueno, creo que Pedro J. para mí es uno de los referentes en esta visión de aportar rigor en su mensaje, si bien es cierto eso, también lo es que nuestro deportista, que la persona con la que entrenamos, crea en aquello que va a llevar a cabo. Y para mí esa idea ha estado votando constantemente hasta este último proyecto que tengo y en el que sigo teniendo la misma percepción. Si mis deportistas, si mis jugadores no creen en el entrenamiento que van a llevar a cabo, por muy eficaz que sea, es muy probable que para ellos sea ineficaz. Entonces, bueno, este es un poco el mensaje mío. Bueno, muchas gracias. Luria. Sí. Buenos días a todos, chicos, ¿cómo estáis? Sí que brevemente agradecer igual a la Universidad Francisco Auditoria por este tipo de propuestas, de seminarios que creo que es muy importante, por convivir con estos profesionales eruditos, científicos, doctores. Yo aquí digo, bueno, pues a mí para qué me habrán llamado, ¿no? Digo, pues para escuchar, para compartir un ratito con vosotros y sobre todo porque estoy muy de acuerdo con Jesús en que es importante el creer en… ellos crean, digamos, sus APPs, sus propuestas científicas y yo las cojo, las experimento y si me las creo, las hago creer y las comunico a mis alumnos, digamos, o mis entrenamientos. Entonces, es un poco la experiencia que yo quiero aquí contar. Para mí, la investigación o profesión, lo que cambió mi profesión porque yo iba directamente a la educación como profesora y terminé en el mundo del fitness y del entrenamiento personal un poco de casualidad mientras que estudiaba la oposición. Y sí que hubo una plataforma que es LMED System, no sé si conocéis, es una escuela de formación avanzada sobre el mundo de la actividad física y del deporte, de la mano de Iván Gonzalo, que es un compañero mío de profesión. Colaboró también con Pedro J. en la Politécnica y, bueno, pues para mí catapultó, digamos, mi carrera. Transformó mis conocimientos, los ordenó. Muchas veces cuando salimos de aquí con la carrera, con muchísimos conocimientos, muchas nociones, pero muy desordenadas. Entonces, yo ahí vi, digamos, mi camino, mi vía de cómo ordenar toda esa cantidad de conocimientos y sobre todo gozar de esta profesión y del mundo de la actividad física y de la salud con una formación constante, con una actualización constante de lo que es todas las innovaciones y todas las propuestas científicas que cada día suponen estar ahí en ese aprendizaje. Principalmente ese autor. También ahora, habéis tenido ayer, creo que además, un seminario de deporte y mujer, y estamos, digamos, teniendo a las mujeres ese protagonismo que ojalá que se mantenga. Y hace unos meses, en diciembre, hicimos un seminario en el INEF de Madrid sobre deporte y mujer y resalto a una persona que se llama Susana Moral, que está haciendo una investigación del ciclo menstrual en la planificación de los deportes o del entrenamiento sobre la mujer. Y estoy investigando un poco sobre ello porque yo como deportista, que ahora os contaré, pues nunca había tenido en cuenta, digamos, los ciclos menstruales para competir. Y creo que me parece una apuesta muy interesante que mujeres y hombres y entrenadores debemos de tener en cuenta y aplicar. Y ya que si no me enrollo… Bueno, en primer lugar, me uno de las felicitaciones del resto de los compañeros por las jornadas y por la oportunidad de compartir este tiempo con vosotros aquí. Y para responder a la pregunta de manera sucinta, yo creo que el concepto que a mí más me impactó fue el del balance energético, porque el concepto de balance energético es una de las cosas que más tiempo llevo investigando y es una de las que más incertidumbre había. Es decir, se controlaban pocas variables y se pensaba que jamás se iban a conocer todas las variables que influían en el balance energético. Esa báscula que soléis ver en aporte de gasto. Y hace unos diez años aproximadamente se concretó en más de 109 factores de balance energético. Entonces, a partir de ahí llegué a la conclusión de que cualquier cosa, por compleja que sea, se puede llegar a comprender o se puede acotar. Entonces, negar que tenemos acceso a ese conocimiento es ilusorio. Es decir, probablemente hay una parte de incertidumbre que siempre existirá, pero yo creo que negar es intentar acceder a esa información es ilusorio. Para mí, un verdadero profesor de universidad no es el que tiene las mejores respuestas, es el que tiene las mejores preguntas. Entonces, muchas veces venís a nosotros con el objetivo de que os demos muchas respuestas y probablemente lo único que podemos hacer es aumentar vuestra incertidumbre. Una de las cosas a las que uno llega o finaliza cuando acaba unos estudios, cuando acaba el grado, cuando acaba el máster, cuando acaba el doctorado, es que piensa que acaba su etapa de formación. Y eso no es cierto. La etapa de formación acaba cuando uno muere. O si no tiene suficientes inquietudes a lo largo de su vida, tiene la necesidad de seguir aprendiendo y seguir creciendo como persona. Yo creo que eso es, para mí, muy importante. Hilando con lo que decían antes mis compañeros sobre la proporción entre lo que hay que saber de conocimiento y la aplicabilidad que tienen estos conocimientos desde el punto de vista práctico. En el año 1925 yo daba mensajes de que aproximadamente el 90% de lo que se hace en entrenamiento es por experiencia y es bastante importante. Y hay un 10% que se puede adquirir por conocimiento científico. Pero que los entrenadores no deben limpiarse el culo con ese 10%. En el año 2018 he cambiado mi proporción. Ahora digo que 85% de experiencia y 15% de ciencia. Pero sigo pensando que la experiencia es insustituible en entrenamiento. Entonces, creo que es determinante llegar y aportar, concretar o dar información o ayudar a los entrenadores a que comprendan un poco más de los factores que pueden influir en el rendimiento. Desde luego no tenemos las respuestas, insisto. Muchas veces nos preguntan y dicen, no, pero es que me gustaría saber qué afecta, controlar todos los factores que afectan al rendimiento. Ya, y a mí. Pero probablemente ese conocimiento todavía no esté a nuestra disposición. Así que esa sería mi visión sobre… Ahora, en vez del balance energético positivo, sea negativo, estoy con el positivo, estoy con la hipertrofia. Pero bueno, las preguntas siempre están ahí. Yo creo que es importante marcarse metas y no darse por vencido en que sea difícil de comprender. No significa que no debíamos intentarlo. Bueno, ahora si yo no me uno a los agradecimientos voy a quedar un poco mal, ¿no? Nada, ya sabéis, un placer estar aquí con todos vosotros y gracias a la universidad por invitarme. Yendo a lo más específico de tu pregunta, pues no sé, centrarme solo en un autor sería muy complicado porque sobre todo ha cambiado mucho a lo largo de mi formación. Yo, de hecho, cuando acabé el instituto y decidí qué carrera iba a hacer y demás, pues decidí que mi carrera, o la que más me gustaba, era ciencias matemáticas. Entonces estuve allí tres años, tres años que en principio cuando lo dejé porque me di cuenta de que no era lo mío y que lo que me gustaba era esto, pues había aparecido una pérdida de tiempo. Pero luego con el paso del tiempo me he dado cuenta de que ese aprendizaje ha sido insustituible, sin ir más lejos para mi, pues no sé, mi pasión por la biomecánica o por la facilidad, entre comillas, que tengo con los números o el hecho de que no me dé miedo enfrentarme pues a un código para hacer una programación de una aplicación o lo que sea. Entonces, pues he tenido muchas influencias desde mi rama en las matemáticas hasta mis inicios en las ciencias del deporte. Me acuerdo que estudié con Pedro el curso de la NSCA cuando todavía era estudiante de primero. También me ha influido mucho en las primeras etapas, por qué no decirlo, el profesor Vadillo. He aprendido mucho de Julio, Tous, y ahora la persona, digamos, investigadora que más, por así decirlo, me está marcando tanto en lo científico como en lo humano es Jean-Benoît Morin, que es un biomecánico de renombre internacional, probablemente dentro del ámbito de la biomecánica aplicada sea la persona más conocida, asesora a equipos de alto nivel desde la Liga, la Premier, NBA, es decir, está en la élite, por así decirlo, pero su mentalidad, digamos que ha influido mucho en mi forma de entender la ciencia del ejercicio en general, porque es algo que yo también comparto, que es el hecho de simplificar un método para poder llevarlo a, por así decirlo, al gran público. Él ha desarrollado muchos modelos biomecánicos basados en variables sencillas que permitían extrapolar las mediciones que tradicionalmente solo se podían hacer en laboratorios de biomecánica con materiales muy complejos, pues con un puñado de variables mucho más sencillas, como puede ser simplemente medir la altura de un salto y medir el peso corporal. Entonces, todos esos principios, por así decirlo, los he mamado y los he adoptado y es un poco la base de las aplicaciones que yo hago, que van también con esa filosofía, intentar acercar las evaluaciones que hasta hace no tanto estaban en laboratorios, cerrados a gente con el recurso y la capacidad de poder acceder a esos materiales y tratar de llevarlos al gran público. Es un poco, por así decirlo, mi referencia. Muchas gracias a los cuatro, muy interesante. Vemos la variedad que tenemos en la mesa, lo cual es muy enriquecedor. Y a raíz de algunos aspectos que ya han citado, que es la aplicación del ámbito científico al entrenamiento, bajo mi humilde punto de vista, esto se debe en gran medida al gran desarrollo tecnológico que hemos tenido, el cual nos ha permitido tener datos objetivos y precisos con los cuales poder hacer ciencia. Entonces, la siguiente pregunta sería, ¿cuál es la tecnología que en vuestro ámbito profesional no dejáis de emplear de manera habitual? Si queréis empezamos ahora al revés. Vale, para no tener que hacer el paso del micrófono. Es evidente que mis propias aplicaciones las uso mucho, aunque solo sea a nivel interno para ver que todo sigue en orden. Pero yo lo que más he usado han sido encoders. Luego me di cuenta que con el paso de los años vi, pues también, por qué no decirlo, las grandes limitaciones que tiene un encoder para medir la fuerza o medir la velocidad, o si es tan relevante medir la velocidad media propulsiva en un ejercicio, pues que está diseñado para hacerse una máquina guiada y totalmente vertical, cuando luego la realidad del entrenamiento no es esa. Entonces, pues bueno, he usado, ya te digo, mucho el encoder, aunque hace ya años que no lo uso. Y ahora estoy más con tecnologías que yo considero mucho más versátiles y que son el futuro de la ciencia del deporte, o por lo menos de la tecnología aplicada a la ciencia del deporte, como son los dispositivos wearables. Uso mucho acelerómetro para medir velocidad o fuerza o cuando me interesa y también, y no es por barrer para casa, pero es que claro, a lo que me dedico uso mucho las aplicaciones porque es lo más bajo mi punto de vista. Por eso, de hecho, las diseñé, porque pensé que había una necesidad de que existiera algo así, pues de poder desarrollar o de poder medir simplemente con algo que te sacas del bolsillo de una manera fácil, porque hay muchas veces que cuando medimos a los deportistas no nos damos cuenta de que lo que les estamos haciendo es probablemente quitarles mucho tiempo y algo que realmente no les suele gustar mucho. Entonces, cuanto menos tiempo perdamos con el deportista haciéndole evaluaciones de lo que sea, mucho mejor. Entonces, las tecnologías, bajo mi punto de vista, cuanto menos invasivas, cuanto más accesibles para ellos y cuanto más, por así decirlo, llamativas, sobre todo además si estamos en etapas de formación, pues un niño es muy difícil que en una plataforma de fuerzas con un software que solo interpreta y solo entiende un biomecánico, pues es difícil que se adhiera o que disfrute con eso, pero sin embargo con una aplicación pues juegan entre ellos y se pasa en el móvil, entonces pues bueno, yo creo que tienen en ese sentido una aplicación práctica importante. Aunque muchos lo conocerán, ¿podrías explicarnos cuál es tu aplicación o tus aplicaciones estrella? Por favor. Bueno, sí, probablemente la más conocida es una que se llama MyJump, que es la primera aplicación que diseñé y está basada en la cámara lenta del iPhone en este caso. Pero ya cuando era estudiante, creo que en cuarto, pues hice mi primer estudio de investigación que validaba el uso de cámaras de alta velocidad, una que tenían en el laboratorio, que era una Casio, que grababa a 240 imágenes por segundo y entonces comparamos el valor de tiempo que podía medir esa cámara con un OptoJump, con una plataforma de salto. Entonces cuando salió el primer iPhone que tenía cámara lenta, que fue el primer móvil del mundo que tenía cámara lenta, que fue en torno a 2015, pues surgió la idea de hacer MyJump, que es una aplicación que graba al deportista con la propia cámara del móvil, se le graban los pies y entonces usando el método de tiempo de vuelo, que es un método pues matemáticamente perfecto para medir la altura del salto, pues grabas el tiempo que el deportista está en el aire y todo con el móvil, pues puedes medir la altura del salto con precisión. Ya creo que hay actualmente cinco estudios de validación diferentes con plataforma de fuerzas y demás y pues bueno, esa fue la primera aplicación y a raíz de ahí he diseñado otras con la misma filosofía. Bueno, yo creo que una de las cosas por las que nos habéis invitado es porque además de afirmar algo también hagamos preguntas, ¿no? A mí me gustaría lanzar una pregunta al auditorio. Hoy en día en estudios científicos donde se ha hecho balance energético hay muchísimos, es decir, que evalúan el aporte de energía y el gasto y cada vez hay más dispositivos que permiten hacer esos cálculos. Entonces, me gustaría saber si alguna vez os presentan un resultado de balance energético y que os digan, oye, pues hemos medido el balance energético, el aporte y el gasto. Me gustaría saber si a alguno se le ocurre cómo saber si ese procedimiento es válido o no, ¿vale? Entonces, dicho, es decir, que se puede aplicar, que tiene aplicación, es decir, ¿cuál es el error de ese sistema de evaluación, no? Porque cada vez que hacemos una medición es muy, muy importante tener en cuenta cuál es el error que asumimos, ¿vale? Con ese procedimiento para medir. Entonces, dicho esto, pues pensáis en el asunto, a ver si aportáis nuevas ideas a lo que yo ya tengo en mente y así, pues contribuimos todos también al desarrollo del conocimiento. Para mí, el aparato que más he utilizado en toda mi carrera seguramente será el acelerómetro. El acelerómetro multisensor, ¿vale? No como el de Carlos, que utiliza más para medir la aceleración, sino más para medir la actividad física diaria, es decir, para medir gasto energético total diario de una persona. Yo creo que el acelerómetro en ese sentido va a tener una evolución en los próximos años porque la miniaturización de los dispositivos va a hacer que dentro de poco tengamos en una smartwatch, pues un acelerómetro y podamos medir en tiempo real a través de diferentes pulseras. Yo creo que eso va a ser el traslado natural de esto. Pero nos permite una cosa que en ciencias del deporte es básica, muy, muy importante. Y es seguir a nuestro paciente deportista las 24 horas del día, ¿vale? Entonces, yo creo que eso nos da la información. Antes, utilizamos cuestionarios de actividad física para saber cuánto se movía la gente. Ahora, si tenemos permiso de esa persona, podemos saber en tiempo real lo que está haciendo. Entonces, eso es una potencia muy importante. Imaginaros que podéis controlar absolutamente todo lo que come una persona. Para eso, lo que hay que hacer es pesarlo. Y son métodos que son con un error bastante considerable. ¿Por qué? Pues porque si realmente lo haces así, si pesas todo lo que comes, etcétera, eso está modificando tu hábito alimenticio. Entonces, no tenemos la precisión suficiente. Pues eso, que no se puede hacer en nutrición todavía, no digo que no se puede hacer, sino que todavía no se puede hacer, en actividad física ya se puede hacer. Y es la utilización de sensores, pulseras, smartwatch o el mismo teléfono, ¿vale? Que mide con una precisión interesante. Yo hago algunas prácticas de ver qué precisión tiene mi propio teléfono para ver el error que tiene mi teléfono o el teléfono de mi cliente para medir la actividad física. Y yo creo que va a ser el desarrollo. En cuanto logremos meter el teléfono en un reloj, que ya es bastante habitual, ¿vale? Podremos tener una cantidad de información en actividad física muy importante. Quizá el teléfono no desaparezca, porque es una plataforma donde uno ahora ve fotos, lee, hace muchas más cosas que solo comunicarse o seguir de registro. Pero yo creo que la vinculación entre las smartwatches y la telefonía va a ser lo que probablemente aporte al futuro un mayor cambio. Y lo que yo más he utilizado hasta ahora. Bueno, pues yo debido a mi profesión ahora mismo, que estoy también gestionando personas… Digamos que las plataformas que me ayudan a analizar en momento real y en un contexto adecuado a mis clientes, digamos, accesos al centro, número de personas que entran en cada clase, son las que llevan mi día a día a un nivel de percepción del cliente instantáneo y lo que me lleva a una fidelización del mismo. Entonces, plataformas como My Wellness, CTG Manager, a nivel de gestión de clubs deportivos. Creo que hoy por ese tipo de plataformas, en las boutiques que están tan de moda, los centros pequeños, incluso los nuestros, que llevamos 150 actividades dirigidas, pues nos dan una información diaria que ahora mismo es la que nos demanda. O sea, ahora mismo los alumnos, ciudadanos, cada vez están más informados, demandan mucho más y tenemos que estar las instalaciones deportivas o las empresas privadas a la orden de esa tecnología o de esa innovación. Eso en cuanto a la parte de gestión. Para mí como deportista o incluso como usuaria también, para mí el tema de todas las maquinarias de control de vatios y todos los wearables igual que implican ese control de esos datos, que te va mostrando lo que tu cuerpo está sintiendo en ese momento, para mí ha sido un cambio absoluto y exponencial en las actividades dirigidas. Una clase de ciclo indoor, cuando hemos cambiado una sala de unas bicis que, bueno, que iban al ritmo de una música, que tenían un pedaleo X, lo más apropiado, ergonómicamente no estaba mal, pero no nos daba esa información. Entonces, ahora mismo creo que hay una evolución de que el cliente controle lo que le está pasando al cuerpo, esa fuerza mucho más medido que no es la frecuencia cardíaca. Entonces, para mí ha sido una revolución. Yo como deporte emergente o como tendencia, que ahora lo hablaremos, estoy compitiendo en indoor trialdón, que es una modalidad deportiva diferente a lo que es el trialdón que conocéis, que se mide por ergómetros y nos da esa información de vatios constantes. Y es una manera de evaluar la condición física sin tener que ir a un laboratorio expreso. De ahí también las aplicaciones que ya están en los ergómetros controlando las series que haces, los vatios que generas y esa evolución. Entonces, para mí esas dos partes, en el ámbito de la gestión y en el ámbito más un poco del usuario, del deportista. Creo que son los dos puntos, hay muchas más, pero desde luego para mí las más revolucionarias. Y, por supuesto, apoyo las que comenta el compañero, de todas las que han salido a nivel biomecánico, etcétera, que yo creo que hoy por hoy es innegable. Sí que es cierto que yo cada vez vuelvo un poco más al origen. O sea, es innegable que hay que estar con la innovación y con la tecnología, porque si no, no estás. Y más nosotros como empresas privadas. Pero equilibrando un poco la parte más sensitiva de saber que la sensación, la conciencia, la experiencia, no solo lo que me diga un aparato, en mi opinión. Entonces, yo creo que el equilibrio y la conjunción de la tecnología y de la experiencia y de la conciencia es lo que creo que da la clave. Jesús. Pues en mi caso estoy alineado con Nuria. De hecho, por aportar una idea que sume, creo que cualquier tecnología que nos aporte feedback en directo nos va a incrementar casi por definición la motivación de la persona que realiza la tarea. Y yo eso he tenido oportunidad de comprobarlo tantas veces que hace poco tiempo empezamos a recabar ya datos para en cuánto se podía cuantificar eso. Es decir, si tú eres capaz de ver en directo la velocidad a la que estás levantando la carga o los vatios que estás siendo capaz de generar, cuánto mejor es tu rendimiento por el hecho de la motivación que te da el querer superar tu propia marca, que estás viendo en directo. Lo vuelvo a reiterar. Y ahora mismo, con los datos en bruto, ya observamos que las diferencias son significativas y que en algunos casos superan el 10%. Es decir, por ponerlo en situación real, si yo hago con mi jugador de balonmano una tarea sin el acelerómetro o con el acelerómetro, sus datos van a variar. Concretamente, van a mejorar si está viendo en directo la marca y trata de superar esa marca. Es decir, va más allá del mero control y evaluación del entrenamiento, que es algo obvio. Si lo puedes medir, vas a estar mucho más cerca de aquella dosis que realmente has programado. Pero al margen de que lo puedas medir, yo de lo que estoy hablando es del plus que te da el hecho de tener un dato tuyo propio en comparación además con otros previos que te va a hacer que puedas mejorar tu marca. Entonces, más o menos por ahí va mi respuesta. Muchas gracias. Igual que antes, una buena y agradable diversidad en las respuestas. Seguro que hay respuestas para todos, de vuestros máximos intereses. Ahora, si bien la pregunta anterior iba sobre las tecnologías que a vosotros a nivel profesional os marcan, de cara a vuestros alumnos o vuestros deportistas, vuestros clientes, ¿qué tecnología es la que creáis, qué tecnología o qué métodos actuales son los que les veis que tienen una mayor aceptación por su parte y que os demandan? ¿Veis alguna diferencia con esta metodología que a vosotros sí que os llama la atención a nivel profesional? Pues yo utilizo herramientas que permitan una interacción con los vídeos. A mí me gusta mucho Edpuzzle, no sé si la conocéis, que te permite ver el vídeo y que a lo largo del transcurso del vídeo vaya parando y te aparezca una reflexión, un recuerda, una pregunta, algo que tienes que hacer para poder continuar viendo el vídeo. Y ese visionado interactivo te da una mayor asimilación de los contenidos. Para mí eso es muy importante para el docente. Porque cuando hablamos de los contenidos online y de lo importante que es utilizarlo, muchas veces el visionado del contenido online se convierte en un contenido de segunda. Lo vemos, pero estamos a caballo entre ver el vídeo y al mismo tiempo contestando un mensaje o haciendo otras cosas o solo oyéndolo de refilón. Y si tienes una herramienta que te permite focalizar y que te hace que tengas que recordar, volver a ella, repasar contenidos, pues te aporta fuerza. Si realmente consiguiéramos eso, que los contenidos online calaran, tendríamos la posibilidad como docentes de ceñirnos mucho más a resolución de problemas. Y esa personalmente es mi obsesión. Mi obsesión con los alumnos es que podamos dar las clases cada vez más enfocadas a las cuestiones prácticas, a los problemas que vais a tener que resolver y que el contenido puramente teórico pueda ir por otro camino. Pero para eso ese contenido teórico tiene que ser capaz de llegar, tiene que ser asimilado y ese es nuestro reto. Porque yo te puedo dar un vídeo de dos horas, pero de ahí a que tú esas dos horas las aproveches, ¿cómo aprovecharías dos horas donde yo te estuviera hablando? Va un trecho, ¿no? Entonces el reto es contenido online teórico de calidad que se asimile para que nosotros nos podamos centrar en lo que a vosotros os suele obsesionar, o por lo menos a mí me obsesionaba cuando estaba ahí sentado, de cómo resolveré mañana los problemas que vaya a tener con mis clientes, con mis jugadores, con la gente con la que entreno. Yo igual, bueno, en la línea de Jesús, creo que el tema de comunicación o la mejor tendencia, digamos, es la creación de buenos profesionales y la combinación de ese conocimiento tecnológico, de ese conocimiento de lo que os va a dar la carrera, y luego, por supuesto, el aplique. El aplique hacia el movimiento y la salud, porque una cosa es saber, saber mucho y estudiar mucho, que es fundamental y es la base, pero luego aplicarla a tu contexto es lo que va a diferenciar, desde luego. Creo también que ninguna aplicación jamás, ni física ni emocionalmente, puede suplir a lo que es el profesor, el coach, el entrenador. Entonces, creo que ahí sí que está habiendo, yo por lo menos en el mundo del fitness, en las empresas privadas, está habiendo un poco de retroceso. Hay una evolución grandísima a todo lo que es lo tecnológico, y sin embargo, yo que miro currículums, hago entrevistas diarias para contratar a mi equipo de trabajo, hay buenos, muy buenos currículum, pero no hay cada vez gente más enfocada. Y luego, a nivel comunicativo, sí que creo que son herramientas fundamentales, porque al fin y al cabo estamos tratando con las emociones y con los momentos de estrés de una persona, que podemos sacar un rendimiento físico y de salud, obvio, pero también no nos olvidemos de esa parte de psique y de experiencias vividas. Y ahí la tendencia es un poco que busque uno mismo su propia tendencia de éxito en función de su contexto. Y eso tiene que estar equilibrado, ya os digo, entre la innovación y las herramientas de comunicación. Que yo creo que eso está un poco parado y creo que es la clave en la conexión con los clientes y la comunicación, principalmente. Luego, tendencia, como os he dicho, para mí lo que ofrece el ergómetro en momento y en espacio, como decía Jesús, está por supuesto clarísimo que luego todo el tema de MyWellness, lo que utiliza Tecnogine también, que nos enseña luego los diagramas, el entrenamiento que has hecho, la evolución del mismo post, es fantástico. Pero para mí lo que refleja un dato, que es un vatio, que yo ya tengo a lo mejor hecho un bautismo en tres ergómetros y estoy viendo un poco mi evolución, es la que en ese momento me va a provocar esa gana de entrenar, ese reto, esa superación, dentro de lo que es el entrenamiento en sí o dentro de lo que es la competición en sí. Entonces, en ese aspecto juega un papel muy importante y para mí una tendencia muy buena es ese trabajo de, como bueno, la CSM ahora mismo revela un poco las tendencias, que es ese entrenamiento en pequeños grupos, entrenamiento por el peso corporal, entrenamiento por vatios y un poco la congregación de todo ello hace que triunfen las boutiques y esos entrenamientos de compartir con pequeños grupos de personas un reto, un entrenamiento. Entonces, yo creo que es un poco un todo y de ahí hay que hacer un poco la reflexión, principalmente. Muchas gracias, Nuria. Bueno, yo en mi caso, en la tecnología que es más aplicable para los alumnos, creo que hay que poner el foco mucho en para qué queremos la tecnología. Es decir, lo primero que tenemos que pensar es en no utilizar las plataformas o cualquier tipo de dispositivo en cualquier entorno. Es decir, qué queremos medir y para qué queremos medir. Es decir, creo que es muy importante centrar qué información vamos a recibir y que eso va a ser una información relevante para el proceso de entrenamiento. Es decir, tenemos que direccionar, poner en la dirección correcta qué espera conseguir. Y luego, no tener un exceso de expectativas. Porque uno de los problemas más graves por los que la gente abandona el ejercicio es porque tiene un exceso de expectativas. Se ha hecho una imagen en la mente de lo que va a conseguir y probablemente abandone cuando vea el ritmo real al que lo va a conseguir. Entonces, yo creo que es muy, muy importante que sepamos cuál es la evolución natural qué se espera de la evolución de una determinada variable hipertrofia, la pérdida de peso o cualquier variable. Pero tenemos que concretar. Es decir, yo voy a utilizar este dispositivo o esta aplicación o esta cosa en concreto pues para medir el balance energético la aceleración pero tiene que ser importante no solo para el entrenador para el cliente o para el deportista. Es decir, que sea una información que sea relevante. Yo creo que hay que hacer accesible esta información. Es decir, yo no utilizo dispositivos o plataformas que no estén en el mercado. Es decir, que no pueda comprar cualquier persona. Entonces, yo por ejemplo utilizo la pulsera que tenga mi cliente. ¿Qué hago? Pues la valido y validarla es bastante sencillo. Es decir, si es una pista de atletismo que tenga una distancia conocida y ver cuánto mide la pulsera y cuánto mide la pista. La pista es estándar con lo cual no puede haber error. Entonces, vamos a ver qué distancia hay y utilizo la que tiene mi cliente. Si no tiene ninguna pues le recomiendo a algunas que ya sé que tienen cierta precisión. Y utilizo un grupo de WhatsApp. Lo que sí hago es no creerme cosas que no son ciertas. Yo trabajo con equipos multidisciplinares pero trabajo es que tengo que estar codo con codo. Eso de decir que trabajo en un equipo multidisciplinar y no lo veo nunca es pues difícil de creérselo. Yo trabajo mucho en programas de pérdida de peso. Entonces, en estos programas en concreto el psicólogo es imprescindible. Mucho más importante que el nutricionista. Y mucho más importante que nosotros. ¿Qué ocurre? Que nosotros también somos importantes y ese equipo yo normalmente trabajo con un psicólogo un nutricionista y el preparador físico. Y si hay alguna patología el médico. Si no hay ninguna patología no está el médico. Pero si hay patología si es obesidad o si tiene hipertensión o lo que sea pues tiene que estar también el médico. Entonces, trabajamos en un grupo de WhatsApp. O sea, que no hay grandes cosas. Yo le controlo por pulsera le pido permiso para controlarle su pulsera su pulsera se conecta en su móvil y yo ve en tiempo real lo que está haciendo. Y el psicólogo le da los feedback y estudia si su comportamiento está cambiando o no. Porque cualquier problema de sobrepeso o obesidad es un problema psicológico de comportamiento. ¿Vale? Y yo puedo hacer que alguien pierda peso durante un periodo de tiempo. Pero si no cambia su conducta probablemente vuelva a repetir los efectos con una probabilidad muy alta. Así que utilizo cosas que sean accesibles información que permita al alumno que pueda cuantificar qué quiere medir y cómo medirlo de una forma razonable y rápida. Sí, estoy totalmente de acuerdo con Pedro. De hecho, cuando hablamos de la tecnología que probablemente más usa alumnos o deportistas pues siempre pienso que en realidad la mejor tecnología es la que ellos saben usar y pueden entender. Porque detrás del aparatito hay mucha ciencia y en los laboratorios de biomecánica o en los laboratorios de ciencia del ejercicio pues esa ciencia está digamos poco filtrada. Los datos están muy en bruto. Los resultados no son entendibles por la mayoría de las personas y sin embargo lo que buscamos en el gran público o lo que buscamos cuando un deportista o un alumno usa ese tipo de tecnología es precisamente lo contrario. Algo que sea pues accesible con un diseño bonito fácil de entender y muy conectado. Entonces de hecho no hay más que ver pues por un lado las tendencias de la CSM que durante dos o tres años seguidos la tecnología wearable y las aplicaciones han estado en número uno y no hay más que ver las tiendas de aplicaciones de tanto las de Apple como la de Google pues las estadísticas que hay en cuanto a las aplicaciones de salud y forma física o de deporte. Creo que la última estadística que leí lo que pasa es que era solo del Reino Unido pero bueno da una visión de lo que puede estar ocurriendo en todo el mundo es que solo en Reino Unido cada año había en torno a 14 millones de consumidores de aplicaciones de salud y forma física no de aplicaciones en general. Entonces eso por así decirlo es una espada de doble filo es a la vez una amenaza y a la vez una oportunidad porque por un lado algo que es tan accesible pues corre es el riesgo de que sea mal interpretado porque en nuestra profesión la del ejercicio hay tantísimo marketing y tantas cosas que es muy bonito pero que es humo y entonces tenemos que encontrar un equilibrio entre la facilidad de que el deportista acceda a la aplicación pero por otro lado el controlar exactamente qué aplicaciones se está utilizando porque no todas miden lo que dicen medir no todas son fiables no todas son válidas y de hecho son muchas más las que no lo son que las que sí entonces estoy también de acuerdo totalmente con Nuria en que una aplicación jamás va a sustituir a un entrenador o a un preparador físico o a un profesional del ejercicio sino que es más bien una herramienta que si la sabemos utilizar bien va a ser muy muy útil pero jamás va a sustituir pues esa esa labor personal del profesional que está detrás muchas gracias bueno la siguiente pregunta iré encaminada un poco para ayudar aún más si cabe con esta respuesta a los alumnos que van a acabar ahora mismo el grado este año que en los futuros años o mejor dicho si vosotros estuvieseis ahora estudiando ya que fueseis a acabar que creéis que sería sabiendo lo que ya sabéis que sería el siguiente paso que haríais para seguir formando como profesionales del fitness del entrenamiento en base a los planes actuales del grado de cuatro años cuál sería el siguiente paso que propondríais a los alumnos para seguir avanzando en su formación bueno supongo que en función del perfil que tenga cada uno pues hay ciertas por así decirlo obligaciones es decir si tú quieres hacer una tesis doctoral porque te apasiona la investigación pues no tienes más remedio que hacer un máster oficial porque eso es digamos eso es normativo no puedes hacer una tesis o no puedes acceder a una tesis actualmente si no tienes un máster oficial ahora dicho eso la formación no está solo y cada vez estoy más convencido de ello no está solo en las aulas por así decirlo o en lo que me cuente el profesor sobre todo está en la motivación que tenga uno mismo por seguir aprendiendo porque muchas veces por tener el titulito nos sentamos detrás del aula pero si no estamos activamente aprendiendo no sé yo es que creo muchísimo en la formación autodidacta por ejemplo en mi experiencia sin ir más lejos con el tema de las aplicaciones y tal ha sido todo autodidacta yo no he ido a ninguna escuela de informática ni nada de esto entonces yo creo que si te gusta lo que haces pues una combinación óptima entre formación académica reglada y formación autodidacta es indispensable porque el solo estar detrás del estrado en el aula y recibir pasivamente lo que te cuenta el profesor yo creo que te quedas cojo entonces yo de hecho siempre ahora estoy dando una asignatura que se llama entrenamiento y tecnología y aunque a lo mejor parece que no tenga mucho que ver yo siempre la primera o las dos primeras clases les enseño a los alumnos cómo buscar en bases de datos que es ResearchGate que es PathMed cómo usar Twitter para encontrar artículos entonces me parece que sabiendo manejar muy bien eso pues puedes formarte de manera digamos autodidacta porque hoy en día hay muchísima información disponible de la que podemos acceder y la que recomiendo siempre a todo el mundo acceder que muchas veces incluso puede ayudar a aprender más que simplemente estar detrás de un aula de una manera pasiva sin participar activamente entonces pues eso en función de las necesidades pues seguir estudiando con estudios de máster o doctorado pero que la gente sepa muy bien usar ResearchGate usar PathMed y tener mente crítica y estar todo el día pues leyendo artículos Bueno yo coincido bastante con la opinión de Carlos en este sentido diferenciar un poco para qué queréis estudiar es decir tener el título de doctor sirve para tener un marco colgado en la pared pero probablemente no te dé más información o sea probablemente ni más formación en la mayoría de las ocasiones entonces yo creo que es mucho más importante la inquietud que tengas como persona por aprender y que te relaciones con las personas que tienes con las personas adecuadas que tienes entonces yo siempre digo a los alumnos que vayan a buscar esa información si conocen un científico a nivel mundial que es el mejor del mundo ir al congreso y presentaros o sea yo creo que las oportunidades están ahí y las perdemos porque a veces no tenemos el arrojo de querer interactuar con ese tipo de personas o sea yo creo que es muy muy importante los congresos y la formación continua me parecen muy importantes vais a conseguir un título cuando acabéis la carrera ¿vale? pero detrás de cada título hay un punto y seguido no hay un punto y final nunca hay un punto y final entonces la formación continua o sea es tal el abordaje del conocimiento es tal el cambio que hay que yo más que daros qué formación deberíais continuar os lanzaría de nuevo una pregunta como os he dicho tengo más preguntas que respuestas y es para vosotros ¿qué es un buen plan de formación? para vosotros ¿qué es un buen máster? preguntaros eso preguntaros qué variables vais a utilizar para objetivamente elegir vuestro máster o vuestra siguiente formación que tiene que tener muy buenos profesores tener una buena relación calidad-precio que el plan de formación el programa en sí mismo sea interesante que se pueda actualizar para mí uno de los principales hándicaps del sistema español es que no fomenta mucho la formación continua es decir que yo tengo un título para siempre cuando es cierto que si yo meto mi título de graduado o de licenciado en el cajón no soy el mismo profesional ahora que dentro de 10 años entonces creo que eso nos debería hacer reflexionar sobre la caducidad de nuestros propios títulos ¿vale? igual que un médico que mete el título en el cajón y ejerce dentro de 10 años yo he visto muchísimos ejemplos de gente que es competente o incompetente con un título y sin título ¿vale? entonces yo creo que perseguimos demasiado obtener esa titulación y para mí la formación continua es muy importante y sobre todo que cuando vais a comprar un máster porque estéis comprando un máster o un curso de formación penséis en lo que os va a aportar yo siempre digo lo mismo los que los que estáis aquí vais a recibir todos la misma información o sea nosotros estamos diciendo lo mismo para todos sin embargo todos no vais a sacar el mismo aprendizaje cada uno se va a llevar una cosa distinta e interesante y le tocará en su fibra sensible sobre algo que le interesará y en las clases pasa igual nosotros damos la información para todos los alumnos igual pero la interacción no es la misma entonces es importante que seáis en la universidad el vehículo de vuestro propio conocimiento es decir que no proyectéis la responsabilidad de que me enseñen no, no tenéis la responsabilidad como personas adultas de tomar la responsabilidad y aprender lo máximo posible de esa información que se os da así es que convertiros en protagonistas de vuestro conocimiento y no esperéis que os lo den Gracias Pedro bueno no puedo estar más de acuerdo con Pedro yo formación formación después formación y así constantemente pero sí que es cierto que continúa yo contrato muchos técnicos polivalentes y yo necesito esa polivalencia pero sí que es cierto que después de toda esa formación que nunca debe de acabar hasta que uno muere como ha dicho Pedro y es que es cierto y más en estos en estos sectores en estos mundos de la salud y del movimiento que es cambiante constantemente yo por las mañanas antes de ir a trabajar voy a esta a Elements que es un poco la plataforma de enseñanza yo me pierdo una semana y digo uff ya voy atrasada entonces esa gana y esas ganas de aprender y esa motivación que es obviamente intrínseca sí que es verdad que ha cambiado un poco y es lo que yo desde luego os animo a que a que salga de alguna manera equilibrar un poco la motivación de la energía y luego que focalicéis en algún momento cuando ya esa formación tengáis una base y una aplique a esa base formativa de biomecánica de fisiología de anatomía aplicada al contexto en el que al que vayáis y al que enfoquéis que haya luego una especialización porque muchas veces es sabedor de mucho pero luego que aplicas entonces ahí esa parte de contenido lo que ha dicho si hacemos un máster en el que va a ser algo más especializado saber enfocarlo hacia el camino que escojáis sí que también es cierto que el tema de buscar profesiones profesionales de referencia a nivel de seguimiento y de artículos científicos te da una apertura de miras bastante crítica esa autocrítica que todos necesitamos hacer constantemente en nuestro trabajo ante la realidad que estamos viviendo y pues toda esta innovación que cada día surge ese punto de autocrítica es importante no creerse siempre todo lo que dicen sobre todo ahora en esta exposición que tenemos de las redes sociales que por otro lado creo que la divulgación de las mismas y el saber buscar en las mismas nos da una amplitud de conocimiento es brutal entonces es como sí pero no es dar ese punto crítico pero abusar un poco también de toda esa plataforma informativa yo antes para buscar algo de resistencia algo de tal me tenía que ir a una biblioteca a un libro ahora mismo es como tenemos esa accesibilidad y creo que es importante y que tenemos tenemos que aprovecharla pero siempre con ese punto crítico trabajar con inteligencia y con mucha felicidad sobre todo o sea esto es una cuestión de pasión y si tú no tienes pasión por lo que estudias y por lo que vas viviendo ni lo vas a transmitir a tus alumnos a tus entrenamientos ni a nosotros mismos entonces yo creo que es un poco en resumen un poco eso te son de negociar un poco compromisos de uno mismo y pensar eso que la titulitis que ahora mismo está muy arriesgada yo contrato porque ahora mismo en convenio y demás necesito tener licenciados gente con títulos me lo exige mi propia empresa pero si que es verdad que como dice Carlos el ser autodidacta y formarse uno mismo ahí está la clave y sobre todo toda la formación que tengas aplicada experimentar en vosotros mismos y en clientes Jesús bueno el a mí personalmente ha habido preguntas que que en determinado momento me han hecho cambiar el foco ¿no? el preguntas foco le llamo de hecho el por obvio ¿no? el mira el hubo un par de ellas que surgieron en la mientras que yo estaba estudiando ahora mismo en la misma etapa que la mayoría de vosotros y una de ellas era ¿en qué profesional me quiero convertir? ¿qué tipo de persona quiero ser el día de mañana cuando esté en el ámbito profesional? ¿en qué quiero ser experto? o sea todas estas preguntas os recomiendo que os las hagáis hoy mejor que mañana ¿vale? ¿en qué profesional y en qué quieres ser muy experto? porque a partir de aquí lo demás se convierte en un medio para llegar a ser la persona que quieres ser en aquella en la que te quieres convertir y una asignatura puede ser un medio excelente pero también lo puede ser una conversación y otra de las cuestiones que a mí me ha calado profundamente es darme cuenta que hay algunas conversaciones que te llevan a aprendizajes de mayor profundidad que muchas asignaturas entonces por dar un mensaje que os quede claro es que os obsesionéis mucho más por los aprendizajes que por los medios con los cuales los utilicéis ya sea un máster una carrera o un doctorado es mucho más importante que te transformes en aquel profesional que quieres ser que el hecho de que finalices una carrera porque finalizar una carrera no te convierte en un experto no te transforma en un profesional alineado con aquello que tú quieres lograr y por cerrarlo creo que no lo decimos lo suficiente que Nuria lo ha citado la importancia que tiene la capacidad comunicativa yo creo que quizá nuestros planes de estudios están carentes de eso pero no os quepa ninguna duda que en la mayoría de vuestros trabajos el día de mañana la capacidad comunicativa será trascendente trascendente hará que vuestro mensaje llegue con contundencia llegue de forma mediocre o sencillamente se olvide después de dos o tres segundos entonces si no tienes una buena capacidad comunicativa si no la trabajas es muy probable que por mucho conocimiento que seas capaz de atesorar y que poner por escrito en un papel nos llegues a poder impactar en las personas que quieres impactar muchas gracias completamente de acuerdo con vosotros yo como algunos de los que ya me habéis tenido como profesor sabéis que siempre os recomiendo que empecéis a entrenar a la gente cuanto podáis que os forméis que tengáis alguna titulación deportiva o los que ya tenéis esta fac que podáis trabajar porque esa parte de experiencia que te sitúa y que te hace ver verdaderamente lo que necesitas pues creo que es importante dado que hagamos bien de tiempo voy a lanzaros una última pregunta antes de que ya vosotros tengáis la palabra en vuestra boca desde el punto de vista social todo deportivo está empezando a sentar sus primeros pasos desde el punto de vista legal por suerte se está empezando a crear las primeras leyes del deporte las cuales pues van a tener una gran importancia sobre todo para vosotros que veis que estáis ahí sentados desde el punto de vista empresarial también y esto va de la mano se está empezando a ver la necesidad de una vida activa físicamente para poder rendir mejor laboralmente por esto algunas empresas favorecen el poder realizar esta práctica y hay algunas como por ejemplo en Suecia en la cual es obligatoria incluso una hora de entrenamiento semana ¿cuál es vuestro punto de vista? ¿hacia dónde creéis que se debería atender un poco desde este punto de vista social respecto a la actividad física enmarcando sobre todo el punto de vista de la salud como el que tiene mayor prioridad? Bueno yo creo que ahí tenemos varios retos sin ahondar demasiado en cuestiones legislativas sí que me gustaría que como gremio tuviéramos claro la necesidad de unirnos y al mismo tiempo la necesidad de trasladar a la sociedad que somos una profesión profundamente rigurosa y eso pasa porque nuestros mensajes dejen de aproximarse más al mensaje tipo cocinero de tómate un poco de haz un poco de quizá te venga bien un poco de ¿me seguís? échale un poco de ¿vale? este tipo de mensajes tipo cocinero que utilizamos muchas veces y que además algunas palabras tampoco ayudan ¿no? las rutinas etcétera en fin creo que deberíamos intentar dotar a nuestro mensaje de un entorno más riguroso porque la sociedad necesita saber que somos profesionales que realmente tienen un amplio bagaje y una gran fundamentación y diferenciarnos de forma muy clara de aquellos que no tienen dicha formación y eso pasa por nosotros eso que lo diga una ley es necesario pero que la sociedad lo crea no depende de ninguna ley eso depende de nosotros que como gremio hagamos esto pac luego en nuestra casa discutimos de lo que tengamos que discutir en la cocina sacamos los problemas que tengamos que sacar pero de puertas para afuera como cualquier otro gremio bien fusionado creo que nos podemos mirar en algunos espejos que lo hacen muy bien de cara a la sociedad traslademos un mensaje de rigor y de unión este entrenador este método este bueno en fin esta es mi visión se había dado como dos preguntas ¿no Pablo? una es está enfocada un poco al tema de leyes que no puedo estar más de acuerdo con Jesús creo que la salud es algo excesivamente importante como para que pues me pidan hazme una tabla ¿no? este tipo de comentarios de hazme una tabla yo no hago tablas yo entreno a personas y cuido la salud de las personas entonces ese punto ese intrusismo que siempre ha habido en el mundo del fitness en mi cadena propia ahora la ley pues bueno está un poco equilibrando todo eso pero ha habido de todo y yo lo reconozco y eso de cualquiera de mis técnicos te entrena también lo ha habido y no son entrenadores entonces yo creo que ahí debemos de unirnos pero más que nunca y tener porque normalmente nunca pasa nada pero hasta que pase o hasta que comience a pasar o hasta que pase como en Estados Unidos que te denuncian a la primera y es que estamos jugando con la salud de las personas entonces yo creo que la formación y bueno esa autocrítica y ese espíritu crítico que acabamos de decir es innegable que tiene que haberla y que la ley tiene que actuar por otro lado hablábamos Pablo de las empresas yo por ejemplo trabajo con empresas y por supuesto que lo defiendo yo de hecho obligo a mis entrenos a mis técnicos perdón a un día a la semana a hacer entrenamientos para las clases nosotros nos dedicamos a hacer 10-20 clases a la semana y tú tienes que estar entrenado para eso y hay muchos técnicos que se piensan que con las clases pues ya vale yo incluso a mis técnicos les obligo a entrenar como parte a entrenar pues con un trabajo a lo mejor más compensatorio que regule y equilibre toda esa carga energética física cardiovascular demás que hacen y por supuesto a nivel de empresas y sobre todo en algunas en las que son más pasivos trabajos más pasivos que decir en la defensa de la movilidad de todo ese trabajo de compensar a nivel de movilidad y por supuesto cardiovascular el poder ofrecerles ese tiempo de relax para mí igualmente las empresas que promocionan están en ese punto de innovación y de demanda que hay porque ahora lo veis cada vez hay más personas que hacen actividad física y que las necesitan por salud entonces una empresa que demanda eso creo que va a tener a profesionales o a trabajadores más felices más contentos más sanos y habrá una disminución de bajas laborales etcétera entonces yo trabajo con varias compañías con Mao y con demás y muy bien y Elements trabaja constantemente con empresas y el feedback es muy positivo y ahora a lo mejor no hay estudios en los que garantizan digamos esa alta esa disminución de bajas laborales pero creo que que si conseguimos que la gente se mueva y se mueva bien crearemos sociedades mucho más felices y equilibradas bueno yo en primer lugar creo que voy a romper una lanza por la colegiación yo no soy nada no soy miembro del consejo pero hace unos años decidí que era importante para defender nuestra profesión colegiarse incluso ya hay una figura de precolegiación otros colectivos como fisioterapeutas médicos tienen esto integrado en su ADN es decir los que defienden los derechos nuestros derechos es el colegio es cierto que nuestro colegio durante un periodo bastante largo de tiempo no hizo nada pero ahora creo particularmente el de Madrid que está haciendo un esfuerzo y ha sido claro que ha habido una respuesta bastante importante con la creación de la ley del deporte en la comunidad de Madrid entonces creo que tenemos una obligación deontológica de promover porque por muchos motivos primero los personales por responsabilidad civil si no tenéis un seguro de responsabilidad civil y ejercéis pues tenéis un problema pero también por deontología es decir porque estamos en una profesión donde trabajamos con la salud de las personas y es bastante importante poder ejercer nuestros derechos y ahí pues preguntábamos o nos preguntaban sobre el gran impacto que tiene nuestra profesión nuestra madre profesión y licenciado en ciencias de la actividad física también en la salud y claro nosotros no lo creemos mucho es decir sacamos el pecho cada vez que decimos que la ciencia la actividad física es una potente herramienta para mejorar la salud también para empeolarla también se puede empeorar la salud entonces creo que es muy importante que tengamos en cuenta que hay una lucha interna muy importante para convertir nuestra profesión en una profesión sanitaria ¿vale? entonces hay una lucha yo formo parte de la comisión que hace ese estudio que está haciendo la propuesta para formar parte pero hasta que no cambien los programas de estudio hay que mirar hacia adentro no estamos preparados para formar parte del sistema nacional de salud no estamos preparados nuestros programas no están preparados para eso entonces hay que hacer autocrítica hay que crear grados especialistas ¿vale? para que la gente que esté capacitada para ello entre tal y como estamos no vamos a entrar nunca en un hospital ¿no? entonces o hacemos autocrítica y mejoramos nuestros programas de formación o nunca entraremos ¿vale? entonces creo que eso hay que reflexionar sobre ello y hay que tener un poquito más de agilidad ¿vale? los planes de estudio de las universidades y el primero la universidad a la que yo represento son poco ágiles en su formación en el año 2001 aparte de la película de Odisea en el espacio se empezó a impartir la asignatura de musculación y métodos de entrenamiento en el máster de entrenamiento personal ah, muy bien pues me acerco más en el INEF de Madrid se empezó a impartir una asignatura que se llama musculación y métodos de entrenamiento bueno lleva ya pues eso desde el año 2001 pues lleva 17 años ahí se estudia un programa específico de fitness y de sus aplicaciones la mayoría de los INEF de España no tiene esa asignatura se da en diferentes sitios etcétera ¿vale? en teoría en entrenamiento eso es una parte de fuerza etcétera pero creo que es muy importante saber qué producto queremos sacar y dónde va a trabajar entonces una proporción muy grande de nuestros profesionales acaban en un centro de fitness o necesita formación como preparador físico para trabajar en una sala de fitness entonces esa información es muy muy importante entonces los planes de estudio de las universidades tienen que ser un poquito más ágiles ¿vale? es decir por ejemplo poniendo asignaturas que sean polivalentes pues entrenamiento de clases colectivas ahora será spinning otro día será por IPAM y otra vez será lo que sea pero tenemos que adaptarnos a lo que necesitan nuestros alumnos entonces yo creo que eso es un poco paquidérmico en la universidad en la universidad pública en la universidad privada son un poco más ágiles también depende mucho cada uno tiene sus modelos tiene sus problemas ¿no? pero yo creo que es muy importante defender que vamos a tener que tener un cambio generacional un cambio en la actitud si queremos realmente creernos que nuestros programas pueden entrar en un hospital a colaborar codo con codo o sea yo creo que tenemos la posibilidad pero que los planes de estudio actuales no están preparados para eso entonces hay que darle una vueltecita hacérnoslo mirar pensar y luego hacer una propuesta seria sí no puedo estar más de acuerdo contigo Pedro de hecho digamos lo que iba a comentar era algo muy parecido a todo esto tener la idea de que tenemos que entender de que el primer paso para mejorar nuestra profesión es ser autocríticos críticos con nosotros mismos y esa crítica parte primero desde el propio sistema universitario yo siempre he dicho que yo mismo no me identifico mucho con la carrera de ciencia de la actividad física y el deporte en el sentido de que gran parte de la formación que yo he dado en ciencia de la actividad física y el deporte es de un área que no tiene absolutamente nada que ver con lo que a mí me gusta con lo que yo me dedico con lo que a mí me apasiona otra gran parte sí pero una una formación que es tan amplia que toca tantos palos pues probablemente en el futuro y ya en otros países es así debería diversificarse un poco una carrera que fuera solo de entrenamiento otra que fuera solo de gestión deportiva otra que sea educación física pero hoy en día pues tenemos una mezcla un poco de todo y eso es un problema y en ese contexto creo que es importante aunque yo al igual que Pedro también abogo por la colegiación y estoy colegiado y demás creo que es importante que seamos críticos con nosotros mismos porque muchas veces por un exceso de sentimiento de pertenencia se leen cosas unas afirmaciones muy vehementes como que nadie sabe de actividad física salvo nosotros solo un licenciado en ciencia de actividad física sabe de ejercicio todos los demás no tienen ni idea y eso no es así porque yo mismo cuando salí de la carrera si me hubiese parado en ese momento ya tendría el título ya tendría el corte de legislativo por así decirlo pero yo no era un experto de nada ni me consideraba un experto en nada del mismo modo pues no se me caen los anillos al reconocer que he conocido muchos fisioterapeutas que son excepcionales y saben muchísimo de ejercicio y jamás diría que esa persona no sabe de ejercicio entonces creo que hay que ser en ese sentido crítico con nosotros mismos saber de dónde venimos qué planes de estudios hemos tenido qué grado de experiencia tenemos cuando hemos acabado la carrera y qué es lo que tenemos que seguir haciendo para seguir formándonos la colegiación es un paso necesario pero no suficiente porque si fuera necesario y suficiente implicaría que simplemente por el hecho de yo ser graduado ya soy experto entonces ya nadie sabe más de deporte que yo y eso no es verdad y sin embargo ese tipo de afirmaciones se escuchan ¿verdad? entonces creo que es importante que seamos autocríticos bueno muchas gracias como vamos bien de tiempo voy a tomar la libertad de hacer otra pregunta porque ya que ha salido el tema creo que además es un tema que muchas veces sale con los alumnos y lo habéis sacado muy bien el tema de la polivalencia de nuestra formación mi pregunta es tratando de ser autocrítico un alumno que entra con 18 años ¿creéis que va a tener claro la rama por la que va? o tal vez es viable un modelo mixto en el que tal vez hay una parte polivalente y luego no sé si dentro del grado o ya en máster es donde se dé esa especialización que nombráis porque yo en su día creía que tenía muy claro lo que iba a dedicarme y luego no ha sido así y yo lo tenía muy claro entonces ¿cómo se puede llevar a cabo este paso que habéis comentado que me parece que es claro? Hombre en primer lugar que con 18 años a mí me pasó yo empecé otra carrera que luego dejé y eso no es tan no es poco frecuente eso ocurre a muchos estudiantes si sí tienes claro que quieres dedicarte a algo relacionado con el ejercicio y haces la carrera creo que un buen modelo puede ser el hacer un primer año de formación digamos llamémosle multifactorial dentro del ámbito del ejercicio pues que des tanto cosas de educación como de gestión como de salud como de entrenamiento etcétera y luego otros dos años que sea la especialización del perfil que tú quieres de tal forma que tu grado como puede ser en Reino Unido sean tres años y luego la formación o la digamos especialización fuera pues otro año de máster por ejemplo o incluso dentro de un propio grado con el mismo plan que tenemos ahora que tampoco está mal de cuatro años pienso que el modelo seguiría siendo muy o más eficaz si en vez de dar cuatro años un poco de todo o por ejemplo el caso de la universidad autónoma que es donde yo estoy que son tres años que se da un poco de todo y ya un cuarto año en el que eliges tu rama pues que fuera un poco a la inversa que dieras un año un poco de todo y los otros tres tu rama porque hay muchísimo contenido en cada una de las ramas para dar durante todo ese durante todo ese periodo de hecho siempre al acabar el grado pues te das cuenta de todo lo que te queda por saber o sea que contenido hay para dar durante todo ese tiempo así que pienso que quizás sería una mejor organización un año común y tres años específicos o algo así bueno yo en primer lugar no sé qué haría empezando con 18 porque yo empecé la carrera con 21 no era muy buen estudiante lo digo para todos aquellos que se vean identificados repetí unas cuantas veces durante el bachiller ¿vale? y luego después pues acabé en la universidad no sé cómo seguramente el filtro no será muy bueno empecé con 21 y supongo que empezar con 21 me ayudó a empezar con una idea completamente distinta yo veía a mis compañeros al lado y decía pero esto es que vienen aquí o sea no vienen a estudiar vienen a perder el tiempo o sea creo que empezar con un poquito más de tiempo tiene sentido tiene sentido ahora claro no vas a estar dando vueltas por la vida y luego empezar con 21 no es esa mi recomendación ¿vale? pero desde luego ese tipo de fracasos de que uno empieza una carrera se cambia no me parece ningún fracaso de hecho nadie aprende de los aciertos porque los aciertos ya los conoces se aprende del aprendizaje queriendo aprender del error ¿vale? si tú crees que no ha sido un error pues probablemente tampoco aprenderás yo creo que la discusión sobre si es mejor un 4 más 1 un 3 más 2 es un poco estéril porque la cuestión es el programa el contenido de lo que se va a ver dentro se puede organizar de muchas maneras ¿vale? y de hecho teóricamente el plan Bolonia se diseñó así teóricamente ¿vale? un 4 más 1 con el objetivo de que los 4 años primeros fueran generalistas y el último año fuera de máster especialización pero realmente no está funcionando nosotros tenemos cuatro itinerarios en el INES de Madrid que luego después no conducen a ninguna mención es decir que salen todos los alumnos ahí con un tutón revolúten que no sabemos muy bien para qué le estamos formando yo creo que la especialización es posible y también se habrá que estudiar el modelo de lo que incluir en los programas de estudio pero me parece razonable que uno generalista o dos generalistas depende de la duración si un grado tiene 3 años ¿vale? pues claro hacer especialización solo la mitad pues puede ser poco ¿no? y luego cuando vemos nuestros programas y los planes de estudio tendemos a ser muy críticos con el programa que recibimos ¿vale? yo tengo muchísimas anécdotas de muchos alumnos que me dicen pues menuda mierda con perdón el programa de estudios que recibimos digo pero ¿en cuántos sitios has hecho INEF? ¿es que conoces el resto o qué? ¿conoces este? y este es el que te parece malo ¿verdad? porque es el que mejor conoces ¿vale? entonces creo que hay que ser un poco objetivos y ver que por ejemplo yo he visto universidades privadas en las que lo hacen muy bien y otras donde lo hacen muy mal yo he visto universidades donde es obligatorio 18 créditos de actividades religiosas obligatorio en el plan de estudios ¿vale? entonces en grado de ciencias de deporte ¿eh? no en teología claro porque en teología tendría sentido ¿vale? pero en ciencias del deporte entonces creo que el volumen los años y tal se puede estudiar pero la especialización o hacemos grados específicos que ya los hay como ha dicho Carlos en Europa hay grados especializados en salud ciencias de actividad física aplicadas a la salud o sea es el grado completo ahí si queremos hacer diferentes menciones y tener un máster la forma de organizarlo es irrelevante lo importante es el contenido ni siquiera el nombre de la asignatura porque aquí puedo poner un nombre rimbombante de 20 kilómetros de distancia y luego después que no tenga ningún contenido ¿vale? porque el hecho de llamarles ahora yo que sé competencias y haber cambiado todas las nomenclaturas se me parece irrelevante me parece perder el foco perder el fondo ¿qué se ve allí? ¿qué quiero que sepa hacer mi alumno mi deportista? yo creo que es ahí donde habría que poner el foco mucho más allá de los nombres de las asignaturas o de la duración de los programas yo Pedro era de las de que tú te preguntabas ¿qué hace aquí? venía a perder el tiempo yo sí empecé con 18 y obviamente lo que tú aprendes no lo puedes meter en 5 años también estamos ahora mismo en una época de impaciencia y de querer saberlo todo en nada de tiempo creo que este mundo del fitness es una carrera de fondos y que habría que cambiar ciertos planes de estudio y hacer esos grados específicos porque yo creo que el contenido de base es importante y tampoco a lo mejor se podría especializar un poquito más pues quizás como dice Carlos un año y luego una especialización yo cuando me licencié hace ya muchos años había itinerarios a lo mejor no estaban tan enfocados sí que es cierto que yo en mi sector en el mundo del fitness veo un TAFAD y un INEP y me quedo con el TAFAD en cuestión de aplicación ¿vale? a la necesidad que yo tengo al servicio que yo tengo ahora tengo un INEP y un TAFAD me quedo con el INEP TAFAD antes que con solo el TAFAD entonces es una cuestión de formación y de capacidad y luego también con una entrevista personal que me va a ofrecer a mí y me va a garantizar qué persona o qué talento estoy contratando entonces yo creo que es importante el estudio el foco pero sí que en lo que es el plan de estudios habría que enfocarlo a las salidas o las posibles salidas que va a tener un profesional de ciencias de actividad física y sí que es cierto que cada vez las salidas son más enfocadas al fitness entonces yo obviamente siempre voy a velar por un licenciado esa base es innegable y si no la tienes la vas a tener que tener después y es la que va a diferenciar un gran profesional con contenido a uno que no ahora también una persona de grado medio puede seguir formándose a futuro entonces yo creo que el contenido es carrera de fondo y tiene que ser constante como lo hemos hablado antes no tener tanta prisa la especialización puede venir después yo desde luego iba a ser profe de secundaria de educación física tenía clarísimo desde siempre y no he terminado ahí o sea mi pasión por el mundo del movimiento del fitness del entrenamiento personal vino después y el foco y la especialización también vino después quizás a los 18 años pues no no sabía yo sí que estuve en esa asignatura de musculación yo creo que fue la primera promoción y dije uy esto es muy interesante esto me gusta pero claro estábamos comenzando todo lo que ha venido después ha sido mi mi grandísima formación pero sin nunca sin olvidar lo que es la base yo me hice casi doctora en anatomía de todas las veces que suspendí y eso no te lo va a ofrecer nadie eso es estudiar estudiar y estudiar entonces no depende a lo mejor de esas edades prontas sino de lo que viene después y ahí sí que puedes especializarte y dirigir digamos tu vida profesional bueno no quiero ser reiterativo con con los enfoques además tampoco me considero muy entendido en esta en esta materia lo que sí que es verdad es que tengo la misma sensación que describías tengo la la sensación de que el contenido general lo lo generalista ocupa demasiado espacio y la parte específica de aplicación tiene muy poca relevancia en nuestro grado entonces sin lugar a dudas este problema hay que intentar resolverlo por supuesto yo no sé definir en qué pues eso 4 más 1 3 más 2 yo no sabría ni siquiera posicionarme pero sí que tengo claro que debe haber una parte inicial más general entre otras cosas porque el alumno necesita madurar y en eso os lanzo un mensaje a vosotros una 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 que tenga porque creo que es verdad que en los primeros años sobre todo pero a veces llega hasta tercero y cuarto el alumno da la sensación de permanecer en estado pasivo o sea no es realmente un sujeto activo que busque sus competencias y sus aprendizajes desde el momento en el que observas la actitud y la mirada ya ves que ese perfil existe y además a veces con mucha frecuencia entonces el hecho de que cambiéis la mentalidad es fundamental el hecho de que hagáis clic y empecéis a valorar la universidad como un medio para que tú crezcas te va a dar te va a dar otro enfoque otro enfoque de cualquier actividad que lleves a cabo cualquier clase cualquier curso cualquier seminario bueno poco que decir